Novena San Pacracio, por un trabajo. Día 2 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contresión. Dios mío y Padre mío, que soy infinitamente bueno, os amo con todo mi corazón y por lo mucho que os amo, me pesa de haberos ofendido. Día 2 Dios permite que amemos a nuestra familia y a otras personas, mientras no sea obstáculo para amar a Dios. Así lo hacía el glorioso San Pacracio y de esta manera encaminó muchas almas al cielo. Pídele de todo corazón que ames, como buenos hermanos, a las otras personas, a fin de que amemos más a Dios y obtendremos mucha más gracia del glorioso San Pacracio. Oraciones a la Santísima Trinidad Oración al Padre Eterno Creo, Padre Celestial, todo lo que es de fe, y con ella quiero vivir y morir. Por intercesión de San Pacracio, concederme a mí y a mi familia buena salud para cumplir mis obligaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Hijo de Dios, oh buen Jesús, concederme la virtud de la esperanza en vuestras promesas, como lo hizo San Pacracio, que siempre confió en vuestra providencia, y así pueda obtener por su intercesión trabajo y don de acierto en las cosas que haya de emprender para atender a mis necesidades y las de mi familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Concederme la virtud de la caridad, para amar a Dios sobre todas cosas, y al prójimo por amor a Dios, como lo hacía el glorioso San Pacracio. Por su intercesión confío alcanzar esta gracia, y la de verme libre de desgracias y personas malintencionadas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh glorioso San Pagracio, os pido me alcancéis la gracia que necesito, y especialmente salud y trabajo, a fin de que pueda presentarme ante vuestra imagen para daros gracias por los favores recibidos. Así sea. Gracias. 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 Gracias.